El Ayedo de Presa Selay es uno de los bosques mágicos de Euskadi, un espacio de gran valor natural que está ubicado a un kilómetro del centro histórico de Ochandio. El río Urquiola serpentea en el interior de este Ayedo ofreciéndonos una bonita estampa, más aún en otoño, cuando la caída de las hojas viste de tonos marrones el suelo de este emblemático lugar. Aunque Presa Selay no es tan conocido, guarda grandes similitudes con el Ayedo de Ocharreta, uno de los lugares más visitados de todo el País Vasco. Si os interesa esta propuesta, os recomendamos la lectura del artículo que hemos publicado en nuestra página web. Os dejamos el enlace en la descripción de este mismo vídeo. Los Ayedos Trasmochos abundan en Euskadi, un recuerdo vivo de aquellos días en los que se utilizaban estos árboles para crear carbón vegetal. Son muchas las personas que acuden hasta este bosque para disfrutar de un bonito día en familia, y es que este área recreativa nos ofrece todo lo necesario para disfrutar de la naturaleza en el interior de Euskadi. Si os gustan este tipo de vídeos, os animamos a que os suscribáis a nuestro canal para que descubráis todos los espacios y experiencias que recomendamos en Euskadería. ¡Os esperamos!